Música Excelente fin de semana, bienvenidos al resumen semanal de Zona Franca, yo soy Luis Alberto Martínez y les presento las breves de la semana. De enero a julio asesinaron a 30 elementos de seguridad pública en Guanajuato. De acuerdo con los recuentos hemerográficos y el registro que realiza la organización Causa en Común, 31 policías han sido asesinados en Guanajuato en lo que va del año. El municipio de Irapuato suma la mayoría con 6, Celaya le sigue de cerca con 5 elementos caídos, León suma 3, seguido de Pénjamo, Salvatierra, San Luis de la Paz, Silao y Yuriria, con 2 casos cada uno. Los 6 restantes fueron ultimados en Abasolo, Acámbaro, Dolores Hidalgo, Guanajuato Capital, San Francisco del Rincón y Tarimoro. 11 notarías de Guanajuato han sido revocadas en los últimos años. Del 2010 a la fecha en Guanajuato se han reportado 11 revocaciones de notarías, de las cuales 4 se declararon nulas y el resto son procedentes. Lo anterior fue señalado por el subsecretario de Servicios a la Comunidad de la Secretaría de Gobierno, José Luis Manrique, quien advirtió que todavía hay posibilidades de que se les quite el FIAT a más notarios del Estado, esto tras las visitas de inspección que se realizan cada dos años. Van al menos 30 masacres en lo que va del 2022. En lo que va del año, la organización Causa en Común ha documentado al menos 30 ataques con 3 o más víctimas mortales. René Jerez López, investigador de Causa en Común, comentó que es necesario que se busque el motivo de las masacres, ya que cada vez son más frecuentes. Municipios han solicitado más de 200 millones en deuda. Durante el primer año de la actual legislatura, las solicitudes de crédito público hechas por 8 ayuntamientos rebasan los 205 millones de pesos. Este año, la Comisión de Hacienda y Fiscalización del Congreso del Estado ha recibido en total 9 solicitudes de crédito público por parte de los ayuntamientos. Policías de Purísima del Rincón llevan armas a escuela y se las prestan a alumnos. En la secundaria técnica Mariano Matamoros del municipio de Purísima del Rincón, estudiantes portaron armas que elementos de la policía municipal les prestaron para una demostración en una campaña que se pretende contra las adicciones. Las imágenes muestran cómo los adolescentes aprenden a usar armas de alto calibre y de uso exclusivo. El hecho causó gran inconformidad en diferentes estratos y sectores. Incluso fue criticado por el presidente de la República y el gobernador de Guanajuato. Además, la Procuraduría de los Derechos Humanos ya inició una investigación. Tras la difusión de las imágenes, el coordinador de prevención del delito en Purísima del Rincón renunció al cargo. Cifra negra es de 2 a 1 en desapariciones, señala Luz y Justicia. En el municipio de Juventino Rosas, el colectivo Luz y Justicia tiene reportados al menos 300 casos de personas desaparecidas. La mayoría son originarios de dicha localidad. Sin embargo, de estas, solo 100 han presentado denuncia formal ante el Ministerio Público. El resto no lo ha hecho por miedo. Guanajuato se queda corto en generación de empleos. El Estado registró en el primer semestre de este 2022 un acumulado de 24,966 nuevos trabajadores formales. Pero con ello, no alcanzó la meta proyectada para este periodo, que se fijó en 31,950 empleos formales acumulados al mes de junio. Esto refirió la organización México Como Vamos. Estas y otras noticias las tienen también en www.zonafranca.mx Síganos igualmente en redes sociales y el próximo lunes mis compañeras Vania Jaramillo y Carmen Martínez les tienen más información en las breves de la zona. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!